Un juez federal de Argentina ordenó el desafuero y arresto de la expresidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de un atentado antisemita que en 1994 dejó 85 muertos. Actualmente ocupa un cargo en el Senado, lo que le otorga fuero parlamentario. Se requiere el voto de dos terceras partes para retirarlo. En Perú, un juez federal autorizó el allanamiento de dos locales del partido político liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el marco de una investigación de lavado de activos de la constructora brasileña Odebrecht. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori fue acusada de recibir sobornos para financiar su campaña en 2011. La Organización de Estados Americanos advirtió a las instituciones electorales de Honduras que de no solventar las irregularidades en los comicios presidenciales efectuados el 26 de noviembre, podría recomendar el llamado a nuevas elecciones. La oposición pidió hoy la creación de un tribunal especial que analice el llamado fraude que reconoce la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Rusia anunció hoy la derrota del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas afirmó que no queda ninguna población bajo el control de dicho grupo. Reveló que sus tareas ahora se enfocarán en ayudar a la población en la restauración.